... ... ... ... ... Estoy muy feliz de conocerlos a todos. No hay intérprete, por lo que una señora de humo le está interpretando. Perdóneme si a veces hago interpretaciones incorrectas. A veces el traductor se equivoca y dice algo que no está diciendo. Si no dices amén rápidamente, te golpearán. Ah, tenía muchas ganas de venir a Costa Rica. No hay intérprete, 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 no hay intérprete. Formación de discípulos ya ha comenzado en muchos países de América del Sur. Sin embargo, faltaba Costa Rica y yo fui el primero en llegar. Ahora tengo que formar discípulos contigo hasta que muera. Si no dices amén, te golpearán. Fue genial conocer a nuestro pastor. ¿Qué pasa si el pastor Voltero no hace el movimiento? Sigues al pastor y recibes un buen entrenamiento de discipulado del pastor. Sigues al pastor y recibes un buen entrenamiento de discipulado del pastor. Todos durante cuatro días. Cinco baterías lo curan. Le enviaremos mensajes juntos durante cuatro días. Este será un momento muy importante. Un momento muy importante. Ah, ahora tengo que empezar a entrenarme como discípulo, pero ¿qué debo hacer? le daremos una breve orientación. ¿Qué pasa si entrenas durante tres días? Al finalizar la formación, se le entregará un certificado de finalización. Asegúrate de asistir a todos. Debes registrar tu nombre. Sí. ¡Sí! 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 Podemos entregarle un certificado con su nombre escrito en él. Y cuando escuches el mensaje. Nos dividiremos en equipos y realizaremos un foro. Tenemos un foro. Asegúrese de escribir su mensaje. Amén. 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 Incluso cuando el pastor escuche un mensaje el domingo, asegúrese de escribirlo todo en el mensaje. Amén. Graba el mensaje y hazlo. Solo es... La mujer que interpreta. La mujer abusiva interrumpe la conversación. 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 ¿Qué escuchaste hoy? Cuando salgo por la puerta de la iglesia, ya no hay ninguna palabra de Dios en mi cabeza. La mujer abusiva interrumpe la conversación. Me levanté. Lo elogié mientras corría con fuerza. Mientras corría, todos los mensajes que escuché salieron volando de mi cabeza Mientras corría, todos los mensajes que escuché salieron volando de mi cabeza Mientras corría, todos los mensajes que escuché salieron volando de mi cabeza Mientras corría, todos los mensajes que escuché salieron volando de mi cabeza Que invocan el nombre de Dios, viven en el mundo durante una semana sin tener idea de quién es Dios o quién es Cristo Cuando vemos esto, lo llamamos vida religiosa Amén 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 Incluso mientras invoca el nombre de Jesús. Debemos vivir en Dios. Voy a la iglesia solo los domingos y busco a Dios. Cuando salgo a la iglesia me despido de Dios y nos vemos el próximo domingo. ¿Viste mi cara? Claramente salí a adorar. ¿Viste mi cara? ¿Viste mi cara? ¡Pobre! ¡Bien, bien, bien! ¡Adiós! 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 Da la iglesia una vez por semana y estampa tu rostro ante Dios. Todo esto se está haciendo fuera del pacto. Todas las bendiciones de Dios están contenidas en este pacto, pero les faltan todas. Invocar a Cristo fuera del pacto. Invocar a Cristo fuera del pacto. También oramos fuera del pacto. Vida laboral. La alabanza se realiza fuera del pacto. La alabanza se realiza fuera del pacto. Era para el pacto. La alabanza. La alabanza se realiza fuera del pacto. También leo la Biblia. Apera, apera. Invocan el nombre de Cristo, pero no saben quién es Cristo. Adoro, pero no sé qué es la verdadera adoración. Alabando y orando. Todo el mundo lo hace fuera del pacto. Esto debe confirmar la salvación. Todo se hace fuera del pacto, pero no hay salvación. No hay salvación aunque trabajes duro para brindar alivio. Pero seas voluntario y te dediques. Así ahora, cuando el pastor los está entrenando como discípulos. Sigue el ejemplo que te dan. Sigue el ejemplo que te dan. Ahora todos se han ido, pero esta vez... Ahora daré un mensaje sobre cómo todos entrarán en el pacto. Ya no debes practicar la religión. Cuando vengas a adorar el domingo, todos deben traer un cuaderno y un lápiz. Escribe todos los mensajes que te da tu pastor y léelos tres veces al día. Amén. tres veces al día. Por la mañana, a la hora del almuerzo y por la noche cuando duermes. ¡A la tarde, noche! ¡A la tarde, noche! ¡A la tarde, noche! Palabras que da el pastor son objeto de oración. No tengo que orar por estar enfermo o tener problemas. ¡A la tarde, noche! 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 Una vez que comencemos a comunicarnos con Dios, todo nuestro dolor se resolverá. No veas mi problema como un problema. No importa qué problema tenga, una vez que comienzo la comunión con Dios, todos los problemas se resuelven. Mateo 6.33 de la mañana. Mateo 6.33, Leo Mateo 6.33, al buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Mateo 6.33, al buscar primero su reino y su justicia, y todas estas cosas también nos serán dadas. Cuando se restablezca su relación con Dios, todos los problemas se resolverán. Todos escuchen atentamente. Tor, de ahora en adelante, si sus miembros vienen a usted y le piden que ore por ellos porque tienen un problema, nunca debe orar por ellos. ¡Amén! Si vienes a mí con un problema y me pides que ore por ti, no ores por mí. En lugar de pedirle al pastor que ore por usted, dígale que traiga una libreta. ¡Amén! Sí, si traes una nota. Si traes la nota, por favor revisa el mensaje que pedí el domingo pasado. Todos los problemas que enfrentarás ya están en el mensaje. El pastor ahora le ha proclamado la palabra de Dios. ¿Tienes palabras? Dios. ¡Pasora! ¿Tienes palabras? Este es pastor. ¿Tienes palabras? ¿Tienes palabras? Dios. ¿Tienes palabras? Tienes palabras. Dios Dios ¿Quién es? ¿A quién luego visita? Dios 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 creo esto Dios cuando vengas a ver a un pastor no vengas a pedir oración por un problema En estas palabras está escrito el problema ¿A qué te emprenderás y cómo encontrar la respuesta? Entonces cuando el pastor vino a visitarme le agradecí mucho, seguí lo que dijo el pastor, pero él me dio una respuesta, gracias a Dios, entonces le doy un regalo. Seguí exactamente las palabras del pastor y las respuestas siguieron llegando. Entonces, gracias Dios, esto es de Dios, esto es de Dios, gracias por transmitir el mensaje del pastor, gracias pastor. ¡ actually! Adiós and then, un sage de Dios, gracias a Dios, gracias a Dios y todos los padres. ¡ en ti mismo? ¡ sí, sí! a tu familia y a tus hijos. Es una maldición si no recibes la bendición de poder dar una parte de tu ofrenda de gratitud a Dios. Es una maldición si no eres bendecido con la oportunidad de hacer una ofrenda de agradecimiento a Dios. Ahora debemos eliminar todas las maldiciones de nuestras vidas. ¿Dios haría que sus hijos vivieran como mendigos? ¿Sabes qué pasa si te pierdes esta bendición? ¿No? ¿Todos aquí? ¿Aquí su puño así? ¿Su puño? ¿La van a dirigir hacia ustedes? ¿Aquí? ¿No? 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 ¿Eso son los tontos? ¿Eso son los tontos? ¿Quién es tontos? ¿Quién es tontos? ¿Aquí ya fueron los tontos? ¿Quién? Entonces, esta capacitación me enseñará cómo pasar de estar fuera del pacto a entrar en el pacto. Y cuando termines el mensaje, nos reunimos en equipos y hoy tenemos un foro con mensajes. Amén, 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 Amén.